Muy buenas a todos, soy Alex, aquí es PaiinFuri, guateis viendo, vengo a traeros un nuevo vídeo de Minecraft en la serie Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no, oh, oh, oh Bueno chicos, he leído los comentarios, ¿vale? No es que me hayáis hecho unos comentarios, a ver, bueno Pues Furi, poca cosita, me habéis dicho, Furi ve por los aldeanos, haz una cama, dale trigo Y otra me habéis dicho, mejora el campo de visión a 80, que también lo he hecho, bueno, etc Vamos a investigar un poquito, este es el segundo episodio, gracias a todos, hemos llegado a 100 likes Esto se agradece bastante, porque 100 likes, vamos bien, ¿vale? Vamos bien A ver si en este episodio llegamos a 150, espero que sí, ¿vale chicos? Así que bueno, vamos a ver, un jugador, la serie, aquí no hay quien viva, claro, ¿me está? Ve, ahí, apply Dije que si queríais algún test tool pack y no me habéis dicho nada, dije si queríais algún mod y no me habéis dicho nada Así que bueno, yo vuestras ideas las acepto, ¿vale? Pero me lo tenéis que poner en los comentarios ¿Que os gusta o sí? Perfecto Vamos a tope A ver, ¿dónde estamos? En nuestra casita Muy importante, en nuestra casita Me han dicho que la comida no se pudre Así que bueno, vamos a esperar que se haga de día Y una vez que se haga de día, pues ya estaremos por aquí Vale, me han dicho que en el libro verde puedo ver lo que puedo hacer con mis cosas, ¿vale? Así que bueno, si me dice aquí lo que puedo hacer, perfecto A ver, una barca Bien, una barca de la jungla Que la puedo hacer Necesito esto Y ya estaría esa Bien Esto no lo sabía yo Esto no lo sabía yo Una barca de abedul Genial Espada, ¿vale? Pues mira Muchas gracias Karen Suki Por ponerme esto en los comentarios Aquí necesitaría cuerda Que no tengo Y un lingote de hierro Vale Perfectísimo Perfectísimo Esto me está gustando No sabía yo esto Vale, perfecto Bien Te puedes quitar, por favor Te puedes quitar Vale A ver, ¿dónde vamos a ir? A ver, ¿es de día o es de noche? Lo importante es tener Es de noche Vale Pues va haciendo de noche Y nosotros podríamos coger un poquito de carne Que no tengo aquí Vale, aquí no tengo Aquí tengo piedra Vale, aquí tengo piedra Tengo palas Tengo cosas que no me sirven en realidad Porque bueno Tengo espada Pero las espadas son de No son de piedra Son de madera Y con la piedra Podría hacer más materiales Sí, 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 sí A ver, por ejemplo Aquí vamos a poner La piedra La piedra La vamos a poner Aquí ¿Vale? Vamos a poner estos palitos Claro, es que no tengo palos Es que no tengo palos Tendría que coger los palos primero Ponerlo aquí Y aquí Vale Perfecto Ahora sí tengo palos bastante Tengo aquí palitos Y vamos a hacer Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Bien Bien compañeros Bien A ver Eh... Debe de ser así, ¿no? Vale, que es al revés Bueno, no No, porque yo he puesto piedra Pero quizá con esta piedra Con piedra cocida no se pueda Pues quizá no Con grava sí Con grava imagino que sí Tampoco Estos rocas y estos gravas Vale, tengo uno de... Eh... Perfecto Aquí Vale, con grava... Con roca Con piedra cocida no Vale, perfecto Pues lo dejamos aquí Vale, que esto está muy bien Necesito también un pico Un piquito Un piquito Por aquí esto Y esto por aquí Vale Este pico también lo vamos a coger Y necesito la carne Necesito la carne Hacer la carne Eh... Pollo crudo Lo ponemos por aquí Y que se vaya haciendo ¿Vale? Mientras se va haciendo de día Que es casi ya A ver Ya se está haciendo de día Ya se está haciendo de día Compañero Vale Pues esto Lo vamos a romper Por aquí Todavía se nos Hay alguien por aquí Hola ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene de la piña? Vale, allí hay un creeper Se está haciendo ya de día ¿Eh? Tranquilo Tranquilo Compañero Venga, que se haga el pollo Y me lo llevo ¿Vale? Ay, el pollito Qué rico Vale, pollito por aquí Pollito por allí Debería de poner aquí un baúl ¿No? Un baúl Claro Un baúl Eh... Baúl, 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 baúl Baúl, baúl Puerta de abedul Aquí tengo para hacer una puerta No quiero tres Quiero una Pero bueno Ya que está puesta Eh... Aquí Bueno, con la pala no se quita esto La arena hecha Vale Vamos a poner una puerta buena, ¿vale? Vamos a poner una puerta Porque esto aquí Va a ir bastante bien Ahora sí Ahora sí Lo que ocurre Que cada vez que queramos abrirla Tenemos que dar O ponerle un botón O ponerle un botoncito Vale Esto por aquí Y esto por aquí Pedernal Un carbón No había más Así que bueno Vamos a ponerlo Eh... Cógelo, cógelo Bien Vale La puerta ya la puedo guardar Puedo hacer un baúl Pero para el baúl Necesito más cositas A ver, baúl Telar Por aquí Aquí un cofre Vale Perfecto Vamos a poner un cofre aquí Ponte en el inventario, amigo ¿Para qué queremos más puertas? Vale El cofre aquí Vale, aquí vamos a meter Por ejemplo Esto, 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 esto Esto Pólvora Que por ahora no me sirve Pluma Que creo que tampoco Pero bueno El huevo Eh... Diente de león Perfecto Por aquí Madera Estas 8 de madera Las voy a poner por aquí Con estas 9 Y las voy a guardar Vale, me las voy a llevar El carbón también La tierra no me sirve Esta trampilla tampoco Suleta de cerdo Cocinada Eso sí Eso sí Y la comida y el pollo Vale, perfecto La espada la tenemos El pico ya se está rompiendo Pero lo vamos a terminar de romper La pala Aquí el hacha Bien Vale Con esto yo creo que podemos ir Y ver Que está ocurriendo Vale, perfecto Venga Tenemos aquí esto Eh... Vamos a salir Se está haciendo de día Vamos a buscar mundo Recordad que nosotros Estábamos aquí, eh Recordadlo Yo debería de haber Cerrado la puerta Porque... Os voy a decir una cosa ¿Por qué entra el perro En la iglesia? Porque está la puerta abierta Venga A ver qué nos encontramos Mira, un creeper Interesante Aquí es donde yo hice Un laguito Vale, se está haciendo de día Podría ir A ver si hecha gente Me da Ay Venga Perfecto Eh... No, no lo tiré No, no, no Eh, eh, eh Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Vaya, vaya, vaya bug Bueno, bug no Me han matado porque... Son... Muy rápido y tengo menos nivel que... Que Fran de la ola Vale, a ver ¿Dónde está mi casa? Hola Hola ¿Mi casa dónde se encuentra? Eh... ¿En serio he reaparecido Donde no veo mi casa? Vale, puede que esté por allí detrás Bueno, voy volando Alrededor De todo De los árboles Opa Vale Venga, va Por aquí Eh... Ahí, corre Venga Eh... Tiri, tiri Tiri, tiri Me han matado Y yo no he querido Vale, a ver ¿Dónde está mi casa? Pero bueno ¿Pero qué ha aparecido aquí en la nada? ¿Pero qué ha aparecido aquí en la nada? ¿Cómo puede ser hecho? Sí, porque me han matado ¿No? Eh... Madre mía Madre mía Que me he metido en un pequeño lío Chabalín Vale ¿Esto para qué sirve? ¿Me lo voy a comer yo ni nada? Pero bueno, la cojo Pues bueno Ya que estamos por aquí Vamos a buscar una aldea ¿Vale? Ya encontraremos Cuando tenga un caballo para galopar O cuando tenga algo Voy a encontrar algo Chicos Lo primero que necesito es comida Es comidita Madera Venga A ver Por aquí Madera Lo primero Ahí está Hombre Lo primero que debería de hacer Es encontrar mi cosa Pero claro Como la he liado Pues ahora A saber dónde está mi cosa Por eso le he puesto la serie Aquí no hay quien viva Es que aquí no hay quien viva Aquí no hay quien viva Compañeros A ver si está por aquí Yo debería de ponerme Un mapa o algo Para encontrar mi sitio Al menos para la serie De supervivencia Porque es que ¿Cómo encuentro yo ahora Dónde está Mi casita? Por aquí no la veo, ¿no? Por aquí no está Por aquí no está mi casa Por favor Por favor, mi casita Mi casita Vale Y no encuentro un pollo Vale, aquí hay Bambú Vale, lo puedo ir cogiendo Perfecto Creo que es bambú, ¿no? Que esto es nuevo De la versión 1.14 Vale, nueva receta Lo que quiero es encontrar Dónde están mis cosas Vamos Népale 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 Podría revivirme Creo La partida anterior Pero no No quiero hacer eso Quiero recordar Que podía, ¿eh? Tampoco me hagáis mucho caso Porque ahora mismo estoy Como Alicia en el País de las Maravillas Esto parece un laberinto A ver, quizás por allí Quizás por allí Quizás por allí Ajá, estoy viendo algo, ¿eh? Ah, y un pollo Esto me puede dar a mí De comer De comer Dale, dale al pollo Y el pollo se ha bugueado Vale, el que me había bugueado Era yo, no el pollo Pollo, ven Pollo, ven Pollo, ven Pollo, ven Pollo Que necesito comida Necesito comida Necesito comida Necesito comida Madre mía Que se va el pollo Se va el pollo ¿Dónde está ahí el pollo? Está por aquí Vale, está aquí el pollo Pollo, ven Vale, ahí está Vale, me lo puedo comer crudo Pero es que hacer un horno Ahora para Claro Dime que está por aquí la caza, ¿eh? Aquello es lo más alto que veo Aquello es lo más alto que veo Puede que esté por allí Puede que no Bueno Vamos a ir para Uf Eh Uf Uf Eso dolió Vamos, me cojo ahora mismo Un mini zombie mismo Y me revienta, chaval Venga, a ver si está por aquí Creo que no es esta parte Porque por aquí no me van a agua Vale, un cerdo A ver si con el palo le puedo hacer Daño al cerdo Cerdo, por favor Necesito Chuleta Necesito chuleta Necesito chuleta Vale Genial Eh Vamos a hacer algo Dime que estaba por aquí, por favor Dime que estaba por aquí Por esta montaña Y quiero mis cosas, ¿vale? Quiero mis cosas Pero parece que por aquí no estaba Vamos a mirar Vale Eh Tranquilos 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 Tranquilitos Tranquilitos Vale Ponte aquí Que te suelte Vale Esto por aquí Y esto por aquí Genial Eh Mesa La tenemos Genial Ahora Tenemos la mesa La vamos a poner aquí Vale Una vez que tengamos la mesa Nos hacemos palitos Es importante Tener palos También es importante Tener Esto Una espada Sabéis, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tengo espada No hay nada Vale Una vez que tengo la espada Ya puedo hacer algo Vale Aquí voy a coger Y le voy a dar con el palo Porque es lo mismo que darle con la espada Y así no la voy gastando Vale Un momentín Que yo haga mi comida Y ya encontraré yo mi lugar Ya lo encontraré Eso no se va a quedar así Ni mucho menos Vale Perfecto Perfectísimo What Fuck Vale Se quedó un poquito bugue Bug Un poquito bug Mmm Piri pipi Piri pipi Piri pipi Vale Esto lo debería de poner aquí Esto lo debería de poner aquí Porque con esto vamos a sacar Madera de peto Vale Y con esto Podemos sacar Más palitos Los palitos son importantes Igual que la madera Ahí hecha Vale Ahora Esto lo vamos a poner aquí Esto aquí Y esto aquí Vamos a coger los palos Y eso Necesito Dos picos Genial Ahora Vamos a coger También Y vamos a coger Una pala Coge la pala Bien Vale Y el horno Y el horno Y el horno Vale Necesito Graver Necesito Graver A ver Con la pala Romper esto Para hacer un masacre Si Va a estar complicado Pero bueno Lo puedo conseguir No 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 lo puedo conseguir Chavalín No lo puedo conseguir Porque esto es Roca Vale Entonces Si cojo también El pico Me lo pongo por aquí Yo creo que lo mejor sería Comerme Una chuleta cruda Que no se Si Vale Me lo rellena Perfecto Pues ahora Esto me lo puedo llevar ¿No? A ver Dime si me lo puedo llevar Creo que si O no Aunque como Madera Vale Perfecto Mira Aquí hay esto Esto que me lo llevo Vale A ver si encontraría Por aquí una aldea Sería Una opción muy buena Vale Esto para hacer Materiales buenos Bien Vamos Vamos Genial Perfecto Yo debería de haber Es una caza grande Y aparte de la caza Pues Tener ahí Una señal Para verla Que fuera muy lejana Pero no No lo hice A ver Para encontrarla Ahora va a estar Muy difícil Para encontrarla Va a estar muy difícil Chavalitos No sé Aquella parte Pero yo creo que Ese es muy alto Aquello es muy grande Para hacer lo que yo estaba buscando Zip 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 Vale Aquí hay vacas Y por aquí puedo encontrar Bastante comida Porque la comida Estoy escaseando Se va a hacer de noche Y van a venir todos los zombies por mí Y la vamos a liar parda Venga va Tú con la espada A ver Aquí tenemos cuatro vacas Yo cocino ahora mi comida Bueno 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 ¿Dónde va la vaca? ¿Está corriendo? Vale 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 También me va a dar cuero ¿No? Sí Perfecto Genial 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 Cuerecito Para hacerme ropa Para no pasar frío Ven por favor Ven Ven conmigo Yo te quiero dar amor Oh Estoy en las profundidades del mar Vale Genial Ya tenemos Un poquito más de Chuletitas Hola ¿Qué tal? Amiga Vale Ya lo tenemos Genial Esta es supervivencia Dura Dura Necesito ahora Un poquito Vale Y una oveja Que me puede dar lana Para hacer una cama Importante la lana Vale Sube 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 Dame lana Dame lana por favor Oh Me ha dado lana Me ha dado lana Perfecto A ver Aquí estoy viendo un poquito A ver Dame carbón Dame carbón Que lo necesito Esto lo ponemos por aquí Genial Bien Esto es necesario Esto es necesario Todo minecraftiano Tiene que tener esto Vale Y yo Como estáis viendo Podría hacer aquí el horno Porque creo que se va a hacer Casi de no se Claro Se va a hacer de no se No tengo antorza No tengo horno No tengo nada Soy un desastre Soy un desastre Y a ver Donde Ha desaparecido Mis cosas Venga Esto por aquí Genial Estoy escuchando Que van a venir ya Alguien por mi Estoy escuchando Porque ya alguien Alguien va a venir Por mi Y Eso no me gusta ¿La veis? Así que voy a poner La mesa aquí Y voy a hacer algo Una antorza O algo ¿Qué le pasa a este choco? Vale Lo que me ha dado Tinta Seguro que lo que tengo Es tinta Bueno Aquí todavía se ve un poquito Todavía hacemos un poquito Ahí está Venga Ahora una vez que tengamos Esto me hago los materiales Y salimos Eh Vale Por ahí todavía se ve Un pelín Por ahí todavía se ve un pelín A ver Materiales Yo quiero Yo quiero Yo quiero Marcha Marcha Una hoguera Pues mira Una hoguera me puede venir bien Una hoguera me puede venir bien Ahí está Al menos veo Al menos veo algo Lo que no sé si me moriré Con el humo Espero que no Porque vamos A mi me pasa cada cosa Que dices tú Pero bueno Furi ¿Cómo te ha pasado eso? Pues si Me ha ocurrido Me ha ocurrido Compañeros Esto pasa a la mejor familia ¿Eh? Vale Esto lo pongo por aquí Para ver todo mejor Vale Aquí No se te ocurra Ahí Para que vaya el humo Hacia arriba Y me deje un poquito Tranquilo a mi ¿Vale? Genial A ver Eh Un horno Un horno Lo vamos a hacer A ver El horno ¿Por qué no me pone por aquí un horno? Porque no tengo los materiales suficientes Seguramente me haga falta Tiritiritiritirititi Vale El horno No lo sabemos Pero el cuero lo tengo aquí El horno está aquí Vale Esto lo tenemos aquí Vamos a ponerlo aquí al lado Y voy a hacer la comida Antes de que se pudra Porque no queremos eso ¿No? No queremos eso Carbón tenemos ¿Vale? Carbón tenemos Así que se vaya haciendo la comida Con el cuero podremos hacernos algo De ropa Imagino ¿Vale? Y no me voy a comer el pollo Quiero cocinarlo Vale Mira Te vas comiendo esto Y tú ya vas Comete el pollo compañero Ahí está Venga ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico papi! Venga Tienes otro pollo ahí Que lo vas a guardar ¿Vale? Lo vas a guardar Como los buenos compañeros Vale Una vez que estamos aquí Vamos a ir haciendo Algunos materiales A ver La pala de piedra La quiero ¿Vale? La quiero aquí Y esto lo vamos a tirar ya Esto necesito más cuero Vale Y aquí más piedra ¿Me puedo poner una bota Con el cuero que tengo? Pues sí Me la voy a poner Me la voy a poner ¿Por qué? Pues porque la necesito Porque necesito una bota Para no andar sin ropa Por ahí Vale Esto Se va haciendo también Vale Perfecto A ver Una cama Con la cama Lo que podría hacer es Que se haga ya de día Y no tener que esperar Toda la noche Pero bueno Como todavía nos falta Madera de la jungla Y lana gris Lana creo que me dio la No, no me dio lana La oveja No me dio lana Eres malota Eres malota Vale Vale Voy a coger Otra pala Que es importante Otra pala A ver Los materiales que tengo por aquí Una espada Vale La de madera La dejamos aquí Por si las moscas Cojo Este pico Y la dejamos por aquí Aunque deberíamos de guardarlo Vale Voy a ver La comida Perfecto Voy a hacer El cordero Claro Cordero crudo Me ha dado uno de cordero crudo Estamos teniendo ya aquí materiales Estamos haciendo comida Muy bien Muy bien Compañero Vale Esto Y esto Por aquí Y esto También Vale Tenemos la maderita por aquí Ahí está Todo simétrico Soy vegeta 787 Ahí está Vale Los palos Genial A ver Que puedo hacer más Para poder llevarme Flecha Necesito pluma Y no tengo Y pedernal Que tampoco tengo Vale TNT Tampoco Tranquilito Por aquí Un asha Un asha De Un asha Que no tengo Vale Y me haría falta Un poquito Más de roca No Tengo 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 Para otro asha Por aquí Y otra espada Para la espada Me falta Una más de roca ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué opináis de eso? ¿Qué opináis de eso? Con lo buena persona Que yo soy Ahí está Vuelve al juego Compañero Tú vuelve al juego A ver Aquí Perfecto Yo quería otra espada ¿No? Sí Para tener Dos de cada una Vale Ponemos la espada Primero Ponemos después El pico El asha Y la pala Vale Yo creo que la cubida Ya se habrá hecho Genial Y ahora ponemos aquí El pollo Una vez que pongamos el pollo Nos vamos Mira como llueve Pero mira como llueve Los peces en el río No quiero que venga Ningún animalito Aunque aquí Parece que no hay Mucho respawn de Enemigos Pero claro En cualquier momento Viene Y te la lía Vale Esto por aquí Mi pollo ya está hecho Vale Muchas gracias señor El saco de tinta No me sirve de nada El saco de tinta De poco Pero bueno Eh Voy a intentar De llevarme el horno Vale Y la mesa de caracteo También Genial Y Esto creo que no Cuando lo destruya ¿La tengo? El horno Lo tengo La mesa de caracteo También Pero eso no Bueno Fue bonito Fue bonito Mientras duró Vale A ver A ver Madera de jungla Debería de coger Un poquito de madera ¿Verdad? Vale Por ahí estoy viendo Algún zombie Por ahí estoy viendo Algún zombie Da algunos crasheos ¿Verdad? O eh Mi Es lo que yo veo Venga El asa Que para algo Lo tenemos ¿No? No va a hacer el asa Aquí para Vale Parece que se está Haciendo de día ¿Eh? Estoy escuchando Cosas raras No me gustan A mi las cosas raras Oh Un enderman Un enderman Ese De momento Puede venir Y rematarme ¿Sabes? Rematarme La jugada Y hacerme Placa Placa Vale Pues vamos a ir Por aquí Que hay creeper No Venga Por aquí Que veo yo Que hay más Naturaleza Por allí no Por allí veo yo Malas personas Ah Lo que se caen Son hojas Lo que se caen Son hojas Por aquí podría Hacer un huerto Bueno ¿Eh? Porque agua Hay Vale Y por ahí está El mar Y ahí hay ovejitas Y con esas ovejitas Pero bueno ¿Tú qué quieres? ¿Me puedes explicar Que es lo que quieres tú? Morir ¿No? Bueno Un momento Un momento que yo te mato Un momentito ¿Vale? Y ya tú estás contento Y ya tú me das ahí Una caca De la vaca Venga Cómete el pollo Perfecto Un creeper El chaval ¿Qué tal si revienta? Bien ¿No? Correcto Muy bien Venga A ver Champiñones Una araña Ahora una araña Esta es la que me puede dar A mí un poquito de cuerda Dame cuerda Perfecto Tengo cuerda Genial Champiñones Cetita También puedo hacerla a la plancha Uy, qué rica la chaval Tita Venga ¿Tú me vas a dar a mi flecha un arco? Venga, un arco 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 Pero muere Pero muere Pero muere Pero muere A ver Este compañero Un hueso ¿En serio? ¿Qué es lo que hay por aquí? Vale Eh, ¿por qué no lo coge? Vale, tengo el inventario lleno, ¿no? Eh, pero bueno Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera A ver Eh, vete 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 Que no quiero problemas Vale Uh, ven Anda, que te la debía de antes, compañero Compañerísimo Eh Venga, hacétela fuera Dámelo A ver He dicho que la Z fuera Bueno, los arco No, tengo hueco Vale Habré cogido ya lo que había Bueno Eh Hola, ¿qué tal? Me llamo Fury Estaba en una serie Y te tengo que matar Porque necesito comida ¿Todo correcto? Llego la negra Venga Vale, y ahora está por aquí Me ha dado lana Me ha dado lana No 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 No, 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 no Eh 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 Sepárate de mí Sepárate de mí Porque Vamos a tener problemas, eh Vale Esto polo aquí Yo me tapo Comida Necesito comer Oh Uy, 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 uy Qué poquito ha faltado Qué poquito Ha faltado Compañeros Menos mal Que tenía la comida ahí preparada Cómete otro filete tú Tú no No te preocupes por comer, eh Por comer tú No te preocupes Vale Tú Quítate La espada ¿Por qué no te la pones aquí Como primera opción? Esto no puede faltar nunca Vale A ver ¿Dónde está El pimpinela este Que yo he tenido que correr de él? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Dale Vale Vas a morir 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 Claro que sí Vas a morir tú Hola, oveja Dame el lana Vale Me da lana La lana La coges Ojo de araña Por ahora no me sirve el ojo de araña Así que bueno Cojo la lana Esta Y la de allí delante Que anteriormente Junto con los filetes Junto con los filetes Carne podrida Madre mía Carne podrida Tengo más flechas clavadas Que un indio, chaval Vale Esta fue fácil Fue facilito Vale La lana negra también La gris Aquí me mola Me mola Me mola, me mola La blanca también Compréndeme Tengo que comer Esto es supervivencia Esto es Vale, ¿tú? Dame, 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 dame Dame todo lo mío Oh Venga, baja Y lo coge, ¿eh? Estoy escuchando algo raro Tú Ahora hace allí Venga, para que no estoy muy hondo Después tengo que ir Muy lejillos Eh En serio No he cogido la lana azul Espera El pico Este es fuera No es azul Es gris, ¿no? Vale Es que yo soy un poco Daltónico, ¿sabes? Los colores a mí Me confunden Como en la noche Como en la noche Vale Voy a comer madera Voy a comer madera Cómete un filetito Madre mía Se gasta comida, ¿eh? Madre mía Alimentar a este muñeco Menos mal que tengo hoy comida Voy a poner aquí El horno Eso es Y vamos a poner Un poquito de carbón Y vamos a poner comidita Tengo 10 chuletas El cuero me lo voy a quedar Eh, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Vale Que se caen las hojas Nos traemos En primavera-otoño, ¿no? Moda Primavera-otoño Vale Eh, va con rima Pero tampoco es plan decirlo ¿Sabes? Ahí en plan borde Es un borde Furi Vale Eh Es que esto Vale Volvió En cualquier momento Haces pum El ordenador Y revienta todo Vale, aquí También para mí Vale Puedo poner la mesa Y hacerme Algunas cositas, ¿no? Vale Pongo la mesa Y yo En serio Me estáis asustando Con todo lo que cae, ¿eh? Vale A ver ¿Qué me puedo hacer por aquí? Necesito Una espada más Una espadita Sí Esta la ponemos por aquí Aunque tengo dos Pero bueno Siempre es necesario Eh Un casco Sombrero Cuero Necesito Bueno, cuero O Aquí nada Una hoguera Voy a llevarla Voy a llevar una hoguera Por si la necesito Para alumbrar Etofado de champiñones Una cama gris También La cama Perfecto La cama Un letrero Por ahora Un cartel de abedul Papel Del papel Puede ser que salga Que puede sacar del papel Pues no lo sabemos Pero poco a poco Tranquilo, chavales El mundo no se hizo en dos días Vale Aquí el pollo Y una vez que tengamos el pollo Ya creo que podemos hacer algo, eh Pongo la cama Se hace de día Y ya está todo Más que, más que Mire, aquí vamos a sembrar Esto No No, no lo podemos sembrar No lo podemos sembrar Son semillas Son semillas de qué De trigo Bueno, semillas de trigo Brote de roble Y caña de azúcar La comida está hecha Así que nos vamos a ir ya Ya, pero ya Eh Esto me lo voy a quedar por aquí ¿Y esto qué es lo que es? Carbón vegetal Bueno Eh, nada mal Eh, piripiri, piripiri, piripiri Aquí Venga Tengo que hacer hueco para esto también Tengo que hacer hueco para esto Venga, rópete Rompete eso Rompete eso Pero si te he roto Vale, 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 vale Tranquilito Eh La lana No me la voy a deshacer de ella Eh Por ejemplo Podría soltar Esta espada Pero bueno Vale Genial Y puedo soltar también La tinta Que esto es para Para ti Bueno, para cambiarle el color a algo Vale, y esto Un hacha Y lo tenemos Hombre, siempre está bien Vale Estamos viendo que todo eso es agua Así que por aquí Poca cosa vamos a encontrar Poca cosa vamos a encontrar A ver Compañera Necesito Estos filetes Los necesito Vale Esto Lo dejamos por aquí ¿Por qué? Pues porque Necesito los filetes Mejor que eso A ver si encontramos por aquí una aldea, ¿no? Que ya esté esa Hombre, algo debe de haber Es Minecraft Por favor Dime que hay algo Una aldeita esa Va, señor cerdo Vale Eh, no me digas Que no me puedo llevar también La tierra Fuera Comida llevo No te vayas muy abajo, ¿eh? No te vayas muy abajo Que quiero los filetes cerca Vale Genial Filetito tengo A ver Por allí no estoy viendo yo Que haya ninguna aldea Estamos cerca del agua Y esto es un calabaza La calabaza Se puede comer, ¿no? Y también puedo ponérmelo en la cabeza, creo Así que Venga, este champiñón fuera Nueva receta con la calabaza Vale, pues por aquí como he dicho otra Ya son dos Y ya que la tenemos Pues aprovechamos, ¿no? Quiero encontrar Un hueco Donde pueda encontrar yo Mi aldea de aldeanos A ver Por aquí ni nadie Por aquí ni nadie Vale Seguimos dando la vuelta Y como estamos por aquí Pues encontramos Esto Quizás por allí abajo Pero quiero ver si por aquí Parece el fin del mundo Con esto Naranja A ver Agua, ¿no? Agua y más agua Pues vale Si hay solamente agua Vamos hacia delante Vamos a ir bordeando un poquito la isla A ver lo que nos encontramos Y si no encontramos nada más Pues Es lo que habrá Claro Al meterte por aquí Lo que te vas a encontrar es eso Que me maten Oh, oh No mira hacia atrás Este sonido es extraño Significa que hay un enemigo Un huevo Vale Vale, por ahora No necesito ni huevo Ni carne Ni nada No Uy, 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 uy Uy, 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 uy Semillas de trigo Pero el trigo Es que el trigo No se hace ni para qué lo llevo El trigo no se hace ni para qué lo llevo No puedo tener miles de cosas mejor que el trigo Vale, y por aquí Agua Por allí también hay agua Pero bueno, podemos mirar Porque siempre entre medio del agua hay algo Un cofre del tesoro De los piratas del caribe Si, vemos esas películas Vemos esas películas Vale, vamos a mirar por aquí Vamos a intentar decidir por este Es complicado, vamos a subir aquí Tú ves Con la pala en la mano, yo creo que quizás Vamos arriba, bien Vale Vamos a subir Pero también, si yo hago esto Mucho más rápido, ¿no? ¿No creéis vosotros eso? Eh, hola Soy el CEA Y por aquí hay más enemigos de la cuenta Igual yo estoy viendo algo venearse Un árbol, no me diga que No, no, no puede ser Son Vale, bien Te caíste, bien, Fury Tranquilo A ver qué es lo que encuentro yo aquí ¿Qué son? ¿Qué son? Son llamas, ¿no? Me escupen Me escupen Me escupen Maradita llama Que te quiero matar una Que quiero ver qué es lo que me da Creo que es una llama Eh... Escupen la llama, tío Espera, fuera, fuera, fuera Quiero ver qué es lo que me da Quizás la pueda montar No me da nada, solamente experiencia Eh... Vale Luchemos Dame cuerda Luchemos Lucha contra mí Lucha contra mí Nada, no me da nada Bien, perfecto Os amo Vale, aquí hay un poquito Esto lo cojo Y esto también Hombre, ha dejado de llover Por fin, menos mal Que no escuchaba nada Ah... Mi casa Mi tesoro Y mi cosa, ¿no? Todas mis cosas, chaval Con todo lo que lo he hecho A todo menos Venga, fuera Oh, oh Vale ¿Tú quieres morir? 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 Tú quieres morir Tú quieres morir Y tu padre también Vale Me voy a comer un pollo Cuidadín No Abajo Al agua Al agua No, me recupero de corazones Que no tengo nada de corazones Y eso no está nada bien Vale, ahora se está recuperando No sé Me he comido un pollo ¿Que era crudo o qué? Vale, ahora Se está recuperando Mi caza está aquí, chavales He vuelto a mi caza He vuelto a mi caza La he encontrado Instinto paternal Que yo tengo Instinto paternal A ver Comeré esto Vale Vamos a hacer algo Me voy a poner En modo Modo batalla Que yo pueda entrar allí Tú déjame a mí Este parece que está dormido Venga, va Déjame Déjame tranquilo Uh Eh Vale Eh, fuera Fuera, mini zombie Fuera Mi cama ¿Dónde está mi cama? Ah, mi cama está En serio que lo he visto dentro, chaval En serio que lo he visto dentro No puedes dormir ahora Hay motros cerca Vale, 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 vale Hay motros cerca Bravo Bravo Que se vayan Que se vayan Vale Tenemos que ponerle antorza por fuera Alguna trampa Es muy importante Pero bueno, por ahora Mi cuartel general Es este ¿Vale? Mi cuartel Es este Yo he vuelto He vuelto A mi casa Esto lo pongo por aquí La lana gris Eh, más Vale, 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 vale Voy a poner Esto a hacer Aquí perfecto Comidita También tengo por aquí Unos corderitos También lo voy a poner Y vamos a guardar Por ejemplo Lana gris Eh, cuerda La flecha Vale, a ver Eh, yo puedo hacerme ya Eh, ¿qué necesito? Tres de cuerda ¿Y cuánta tengo? ¿Cuánta tengo de cuerda? Una Bueno, lo que tengo es hilo Con el hilo no puedo hacer cuerda, ¿no? O sí Eh, imagino que no No No, no, no Ponga donde lo ponga Y con el papel tampoco, ¿no? Debería De hacer con el papel algo, ¿no? Una alfombra ¿Qué es lo que me deja hacer con lo que es el papel? Pero bueno Pero bueno, ¿qué te crees? Vale, soy novato ¿Qué queréis? Tampoco me decís ahí mucho, ¿eh? Una barca de la jungla Vale A ver Por aquí Fleischer no me deja De materiales, poca cosa Vale, porque seguramente me falten palitos que no tengo No tengo ni un palito, chaval No tengo ni un palito Pero bueno ¿Por qué has dejado todo aquí? Vale Los troco Los cojo Vamos a coger Vamos a hacer Palitos Palitos Queremos palitos Vale Todo esto por aquí Perfecto Dejamos aquí la madera Y con esto Ponemos aquí Los palitos Perfecto Todos los palitos De una vez Genial Ahora A ver Ahora que tengo los palitos Y tengo Madera Por aquí Genial Ahora que tengo todo esto ¿Vale? Me debe de dejar hacer algo más Como armas Armas Perfecto Vale Para esto todavía me falta Voy a hacerme una espada más Porque esta espada Estoy viendo yo Vale Me falta Roca Bueno Perfecto ¿Puedo dormir ya? Vale Puedo dormir Progreso realizado Dulces sueños Se fue Ahora es de día Painfury ha conseguido los procesos Vale Madre mía Lo que hay aquí A ver Tú te puedes ir ¿Vale? Tú estás muerto ya Eh Hola Es de día Te vas por favor Ven, ven, ven Ven, ven Aranita Ven El creeper no El creeper no lo quiero Fuera Fuera Eh Fuera ¿Cuántos golpes te tengo que dar? Pero por favor Y te he dado Cuatro ya Vale Ahora sí muere Experiencia para mí Experiencia Oh, que había otro atrás Que había otro atrás No es mejor que reviente ya Y rompa todo Venga Ahora sí Venga, al último, ¿vale? Bien, perfecto Gracias Gracias, buen compañero Buena persona Eso lo ha hecho por mí, ¿eh? Eso Él lo ha hecho por mí Vale Por aquí hemos visto que no había aldea Yo la puerta no la he cerrado Por aquí no había aldea de aldeanos Entonces tendremos que buscar Algo Eh Claro Buenas 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 Vale De hecho Lo puedo poner yo aquí Tampoco voy a llegar muy lejos ¿Sabes? Tampoco voy a llegar muy lejos Pero vale ¿Para qué he hecho? Pues para averiguar ¿Dónde estoy yo? ¿Sabéis, no? Más o menos O no lo sabéis Eh Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale ¿Y de fuera y qué está haciendo? Pues Ponerme aquí en el techo Para despedir el vídeo Que ya vamos casi 50 minutos De vídeo, chicos 50 minutitos Eh A ver Necesito un poquito más de cuero Tengo que ir a buscar vacas Que están por allí ¿Vale? Tengo aquí mi cama Hemos hecho también Pues mira Todo lo que estoy diciendo Comer ¿Vale? Que es un paso muy importante Eh Tenemos aquí carne Tenemos un horno Tenemos lana Tenemos hueso Tenemos hoguera Tenemos Y hemos estado buscando La aldea Pero por lo visto Por aquí no hay aldea Entonces voy a hacer esto ¿Vale? Voy a hacer esto Para ver Dónde estamos Entonces necesito La pala Con la pala Vamos a coger arena Y con la arena Lo Sabéis que es lo malo No de eso Que venga un creeper Y te reviente todo Pero bueno Está bien Está bien Nada mal Si tú me llamas Nos vamos a tu casa Quedamos en la cama Y se hace ya de día La, 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 la Vale Hola Vale 45 Está bien Está bien Para llegar Donde yo quedo A ver Tú te pones aquí Y yo ahora me pongo aquí Ahí hecha Vale Perfecto Perfecto Din, don, dan Din, don, din Din, don, din, don, din Vale Tirei, Fury Está medio loco No No, no, no Uy, uy, uy Sí, estaba un poco loco La verdad Vale Ya está un poquito más alto ¿Vale? Ya está un poquito más alto Ya lo que queremos Es que se vea desde lejos Ahí hecha Ya cuando cojamos más arena Pues vamos yendo Hacia la parte de arriba Eh, fuera Vale, perfecto A ver Ahora cuando me vaya Pues por lo menos Veo algo más ¿Sabes? Si me pierdo Veo la cruz de guía Hombre, tiene que ser Que me vaya muy lejos Pero ahora le voy a hacer Más cositas Vale Vamos, vamos Vamos, vamos No creo que la arena Ha rompado un creeper Entonces ya sería El remate Total El remate total Este se podría hacer De otras maneras Seguramente Me podrás decir Pues mira Fury Para reconocer Donde esté tu casa Ponte esto Ponte lo otro Pero bueno Yo soy así Me gusta lo difícil Y también los noobs Como yo Soy un noobie Soy un noobie Vale, vamos Aquí va Venga, va Ahí Venga Tranquilo Subiendo Estamos altos, eh Una caída de aquí Y muero Y para encontrar de nuevo La casa Menos mal Que estoy aquí haciendo Eh Ya me he equivocado Ya me he equivocado Otra vez Vale Vale Tranquilo Estamos casi Más alto que eso Estamos casi Más alto que eso Vale Vamos a hacer otra cosa Y es que Si me caigo de aquí Voy a tener Un problema Si me caigo de aquí Vamos a tener Otro Pequeño Problema Y es que Esto está aquí Vale Vale Eh Esto aquí Aquí Vale, perfecto Y ahora yo ¿Dónde tengo que bajar? ¿Por aquí? Vale, parece que sí, ¿no? Uf Vale Tengo que bajar por aquí Tranquilo Ya subiré Y lo haré mejor, ¿vale? Ya subiré Y lo haré mejor ¿Dónde está la pala? Le pongo la pala aquí Porque si no voy a gastar Todos los materiales hechos Y yo con la Bueno, es que tengo una pala También de hierro Bueno Bueno, de hierro Yo la veo gris Y me digo Esto es de hierro, ¿vale? Vale Así por lo menos Veo dónde estoy Veo dónde está mi casa Y por lo menos Me puedo guiar un poquito más La cruz ¿Dónde se encuentra la cruz? Dices, ¿qué? Cruz campo, ¿no? Eh No, no, no Vale, va Vale, perfecto Bueno Ya parece que se ve Dónde está mi casa, ¿no? Por lo menos Un poquito mejor Ahí Mira lo que he hecho arriba Mira qué monumento Mira qué monumento A la sociedad Vale Pues tiene que ser Que yo no lo vea Difícil Pero ya la tengo aquí ¿Vale? Genial A ver Eh Chicos 55 minutos 55 Lleva premio Espero que os haya gustado Este episodio Y nada Para el próximo Seguiré buscando la aldea A ver dónde la encontramos A ver qué es lo que aparece A ver qué es lo que podemos hacer ¿Vale? Por ahora ya tengo aquí 47 de arena Que es muy importante Tenerlo en Minecraft Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Le he favorito Compartirlo con vuestros amigos Y activar la campanita De notificaciones Es muy importante También vuestros comentarios ¿Vale? Me podéis decir Fury Hazte una flecha Hazte ya Una ropa Hazte esto Me podéis dar consejos ¿Vale? También si os ha gustado Poned vuestros comentarios Mira Fury Me está encantando la serie La voy a compartir Con mis amigos Os voy a seguir en Twitter En Facebook En Twitter En Instagram Lo tendréis todo En la descripción ¿Vale? Si me queréis seguir a mí Y ver mis fotitos sexics Sexics Pues la podéis hacer también En Instagram ¿Vale? Que lo tenéis en la descripción Nada chicos Un abrazo a todos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os guste Mi arena El color de la arena Me encanta Me encanta Vale Nada Chicos Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Y aquí tenéis La localización de mi casita Por si queréis venir A visitarme Adiós